Ok Se asustó ¿Por qué cree que tenemos esto? ¿Qué es la mierda? Tiene puntería Eso se va para atrás ¡Marlo! Ya lo mató Ya lo mató a la cabeza Ya lo mató a la cabeza A la cabeza A la cabeza Alguien allá ¿Para qué está este? Uy, esa niña tiene puntería ¡Uy, esa niña tiene puntería! ¡La foto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tiene una puntería! ¡La foto! ¡Aléjese de eso! ¡Marie, tirate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero mira la puntería de la muchacha! ¡Mira! 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 ¡Mariana le dio! ¡Mariana le dio a todos los órganos! ¡Hey! ¡Ya sabes! ¡Mira! 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 Solo la primera estuvo un poquito de piso ¡Mira! ¡Mira! ¿No es que era nerviosa? ¡Mira! ¡No! ¡Hola! ¡Y la próxima! ¡Mira la naquita de abuelo! ¡Nora! ¡Neis! ¡ yo sentí que disparé un montón si, dañó todos los órganos mira la que tiré la boca eso, así más rapidito eso, eso pero para nada la cabeza, la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la vida anterior la sicaria na esa sutanda misma esa era la sicaria la vida anterior ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!